No, 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 nada más tres días. Tres días. Mañana es el peor día, siempre. El segundo día es el segundo. Bueno, estoy ahí con Jessica. Jessica, ¿me escucha, mi amor? Jessica, ¿estás ahí, verdad? Estás ahí. Estaba como media frisadita, pero también está Solimar con nosotros, Alex. Vamos a ver, Solimar, buenas noches. Soli. Solimar. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Estás bien? Bien, gracias a Dios. ¿De qué pueblo eres, Solimar? De Carolina. De Carolina. Solimar, tengo los cierto y falso. Vas a tener un minuto para contestarme cierto y falso. Si no te lo sabes, me puedes decir paso. ¿Está bien? Y en tu casa, toda la familia te puede ayudar. Preparada por 200 dólares, Solimar. Preparada. ¿Listo? Vamos. Ya. Un queloide es un material plástico usado en la fotografía. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, eso es falso. Correcto. Próxima. Don Rafael Cepeda fue el padre de la bomba y plena puertorriqueña. ¿Cierto o falso? 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 Correcto. Próxima. YouTube, Instagram y Facebook son redes sociales populares. ¿Eso es cierto o falso? ¿Cierto o falso? Próxima. Próxima. Los avatars se distinguen por el color verde. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Correcto. Próxima. En la bandera de los barberos, el color blanco representa el vendaje. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. No, es cierto. Próxima. El agua podemos encontrarla en los tres estados de la materia. Se quedó ahí. Tiene cinco. Sí, tiene cinco. Vamos con Jessica de nuevo. Vamos, Jessica. Jessica. Jessica va. Ahí está Jessica. Ajá, Jessica ahora, mi amor. Sí, está ahí ella. Ahí. Jessica, te pueden ayudar los nenes. Está bien, bebé. ¿Está bien? ¿Me escucha, Jessica? Jessica la escucha, ¿no? Sí. ¿Sí? Ok. Jessica, comienzo contigo. Comienzo. Ok. El televisor, Jessica, bájalo completo. El televisor, el volumen, bájalo completo para que me escuche por el celular. ¿Está bien? Porque si no me vas a escuchar en un delay ahí como de seis o siete segundos. Baja el televisor completo. Bueno, en lo que lo baja podemos entonces con Edivet. Entonces. Ajá. Sí, vamos con Edivet. Alex, perdona. Edivet. 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 Aquí estoy. Ajá. ¿De qué pueblo eres, mi amor? De Arecibo. De Arecibo. Muy bien. Preparada para el cierto y falso. Tiempo ya. Los gatos pasan el 66% de sus vidas durmiendo. ¿Cierto o falso? Cierto. Correcto. Próxima. Los insectos arácnidos tienen seis patas. ¿Cierto o falso? Cierto. No, falso. Tienen ocho. Próxima. Un rayo tiene temperatura de sobre 54 mil grados Fahrenheit. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. No, es cierto. Próxima. Los peces goldfish no pueden ver la luz infrarroja ni la luz ultravioleta. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? ¿Cierto? No, falso. Próxima. Una nube tamaño promedio pesa un millón de libras. ¿Cierto o falso? Falso. No, es cierto. Próxima. El personaje Peter Pan solía comer miel. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Falso, correcto. Próxima. La red social YouTube pertenece a la empresa Google. ¿Cierto o falso? Tiempo. Cierto. Cierto. Muy bien. Dijo cierto ahí mismo. La tiene. Tiene dos. Son tres. Son tres. Ok, perfecto. Vamos por la próxima. ¿Quién tenemos por ahí? Vamos con Sachi Martínez, entonces. Sachi está aquí con nosotros. Sachi, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien. ¿De qué pueblo eres, Sachi? De aquí, de San Juan. De San Juan. Mira aquella corriendo detrás de ti, ahí corriendo. ¿Quién es esa? Mi hija, mi hija. Tú nena, dile que se vaya al ladito tuyo para que te ayude. No, no te escondas, no te escondas. ¿Cuántos años tiene tu nena, Sachi? 26. 26. Ahí llegó el nieto. Ahí llegó el nene. ¿Y ese nene? Mi nieto. Ah, el nieto. ¿Cómo tú te llamas, bebé? Mira, ¿cómo tú te llamas? ¿Cómo? Mi doy. ¿Y cuántos años tú tienes? Siete. ¿Siete? Sí. ¿Y qué? Está grande, papá. Bueno, vamos a comenzar contigo, Sachi. ¿Preparada? ¿Cierto o falso? Nos fuimos ya. El asistente virtual de iPhone se le conoce como Alexa. ¿Cierto o falso? Falso. Correcto. Es falso. Próxima. El diapasón es un instrumento que se utiliza para afinar instrumentos musicales. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Correcto. ¿Próxima? El mes de septiembre tiene 31 días. ¿Cierto o falso? Falso. 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 Correcto. Próxima. En Puerto Rico existen cuatro municipios que comienzan con la letra F. ¿Cierto o falso? Falso. 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 Correcto. Un bongo o próxima es un instrumento de percusión. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Correcto. Próxima. Roma fue la primera ciudad del mundo en llegar al millón de personas en su población. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Correcto. Próxima. ¡Tiempo! Sachi se fue adelante con seis. Bueno. ¿Quién tenemos por ahí? ¿Quién va a la próxima? Vamos a tratar de nuevo con Jessica, Alex. Vamos a tratar de nuevo con Jessica. Jessica, última oportunidad, Jessica. Tiene que salir la hora. Jessica, ¿estás ahí, mi amor? Sí. Ok. Jessica, ahora sí. No muevas el teléfono. No hagas nada. Está bien. No respiren. No se rían. Quédense ahí quietos. Ok. Comenzamos. Tiempo. Ya. Las pestañas duran un promedio de diez meses. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. No, es falso. Próxima. Las cucarachas son más viejas que los dinosaurios por 80 millones de años. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Correcto. Punto. Próxima. En nuestra galaxia existen aproximadamente 100 mil millones de soles. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. No es cierto. Próxima. Elvis Presley, durante su servicio militar, fue enviado a Alemania. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Cierto. Correcto. Próxima. Según el dicho popular, al mal paso hay que darle largas. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Falso. Correcto. Hay que darle prisa. Próximo. Los signos de Zodíaco Occidental en total son seis. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Falso. Muy bien. Correcto. Próxima. Tiempo. Cuatro. Ok. Vamos con Boris. Boris. Tengo un participante más. Boris. Boris. Uepa. Boris, ¿estás ahí? Boris, buenas noches. ¿Cómo estás? Boris. Estoy. Boris. Boris. Se ve como frisado. Ok. Ok, está ahí. Bueno. Boris, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. Boris, ¿de qué pueblo son? De Ponce. De Ponce. Y cuéntame, ¿con quién estás ahí en tu casa? Aquí estoy con mi madre. Ah, con mamá. Mamá, bendición. Que te bendiga. Bueno, Boris, vamos a comenzar rápido. Vas a tener un minuto para lo cierto y falso. ¿Preparado, Boris? ¿Tu mamá te puede ayudar? No, ahora puede. Ok. Tiempo ya. El gato Garfield es de color negro y naranja, ¿cierto o falso? Sí, sí, sí. Cierto, correcto. Próxima. La capital de la República Dominicana es la Romana, ¿cierto o falso? Boris. Se nos frisó, Alex. Se nos frisó. Ok. Bueno. Yaris está aquí, si tenemos tiempo, Alex. Vamos a ver. Boris, ya mi mito te damos una oportunidad, si no mañana, el miércoles, para que juegue con nosotros. Aquí está Yariza. Ok, Yariza. Yariza. Sí. Yariza, buenas noches. ¿De qué pueblo son? Aguada. ¿De Aguada? ¿Y con quién estás ahí en tu casa? Con mi chico. Con tus nenes. Preséntamelo. Aquí está Cristal. Cristal, hola. ¿Y hola? Hola. ¿Y a quién más tenemos por ahí? Hola. Hola. Eh, brother, ¿todo bien? Sí, usted. ¿Cuántos años tú tienes? Once. ¿Y ese chicle está bueno? Chicle. Ok. Vamos para allá. Yariza, ¿preparada? ¿Lista? ¿Tiempo? Ya. Santiago de Cuba es la capital de Cuba. ¿Cierto o falso? No. ¿Dijo falso? Falso. Correcto. Próxima. Dice, en un parque jurásico podemos encontrar dinosaurios. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. En la película IT podemos ver la lucha de lobos y vampiros. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próxima. El elenco original de la película Las Casas Fantasmas son cinco. ¿Cierto o falso? Cierto. No, es falso. Eran cuatro. Próxima. Colombia, Ecuador y Venezuela tienen los mismos colores en sus banderas. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. El perezoso es uno de los animales más rápidos del planeta. ¿Cierto o falso? Falso. Cierto. Cierto. No. Falso. Es el más lento. Próxima. ¡Tiempo! Ok. Bueno. Vamos a ver. ¿Cuánto hizo nuestra amiga Yariza? Hizo 13. ¿Cuánto hizo, Tamara? Cuatro. 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 Ok. Eso significa que la ganadora es Sachi. Sachi se llevó los 200 dólares. Gracias, Anup. ¡Universidad y felicidades, Sachi! ¡Felicidades, mi amor! ¿Qué pasó, productor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que recuerde que ahora enseguida vamos a jugar 21 con alguien que salga de sorteo. Que entrena a la aplicación. Pueden poner la aplicación ahí. Mira. Atención todo Puerto Rico. Los 22,22 dólares con 22 centavos. Todo el mundo puede jugar en Puerto Rico por ello. Es bien fácil. Es decir, la única condición es que tiene que vivir en Puerto Rico. Usted puede, ese QR code que sale en pantalla, usted le pone su teléfono, le pone el teléfono ahí en el QR code con modo de foto y le va a salir, lleva rápido al link. Usted pone ahí toda la información. Y lo mejor de todo, productor, que además de ese gran premio que le vamos a dar el Día de los Padres, que vamos a estar sacándolo, todos los días vamos a estar jugando 21 con las personas que se anoten ahí. Y hoy empezamos. Y hoy empezamos. O sea, que vamos a estar llamando a alguien de los que se anotó. Vamos a hacer la prueba de que todo funciona. Si usted se anotó, prepárese. Si usted se anotó, prepárese, que ya mi mito, vamos a jugar el 21 con eso. Pero antes, vamos por la llave de Rooms to Go. Dímelo, JD. Eso así, gracias a nuestra buena gente de Rooms to Go, Alex. Y ahora sí que los vamos a poner a gozar, porque se pueden llevar ahora mismo 1,400 dólares. ¡A rayos! Mis amigos, 1,400 dólares en la llave, ganadora Rooms to Go. Mira, Rooms to Go ya está online. La nueva página web ya está disponible con entregas en todo Puerto Rico hasta la puerta de tu residencia y libre de costo durante la cuarentena. Accede a Rooms to Go punto PR para adquirir todo lo que necesitas con financiamiento a bajas mensualidades y entrega inmediata. Recuerda el enlace para accesar es Rooms to Go punto PR. Súper fácil, Alex. Tienen que entrar ahora mismo a Rooms to Go punto PR, Rooms to Go punto PR y conocer la tienda virtual de Rooms to Go. Bueno, tengo por vía Zoom, tengo a Raquel. Raquel, buenas noches. Buenas noches. Raquel, ¿de qué pueblo nos está llamando? San Juan. De San Juan. Sí, están los chicos por Skype. Y tengo a Ginuel. Ginuel, buenas noches. ¿Cómo estás, papá? Buenas, buenas. ¿De qué pueblo eres, Ginuel? De Mayagüez. De Mayagüez. Muy bien. Bueno, Raquel y Ginuel. ¿Hay cuánto, JD? 1,400, 1,400 dólares. Raquel. Un montón. Ginuel. Yo le hago la pregunta a ustedes dos. 1,400 dólares en su cuenta de banco mañana a las 8 de la mañana. Son buenos, Ginuel. Son buenísimos. Raquel, son buenos. Son muy buenas. Mira, Raquel, lo que está detrás de ti es que son platos. Platos, bandejas. Esa es la vajilla, la vajilla cuando llega visita. Cuando llegan las visitas. Ese es cuando hay visita. Muéstrame la taza que está ahí, la taza que está ahí. ¿La taza? ¿Cuál es la taza? Ahí. Hay un montón. La que está así para abajo ahí. Ah, que ya tiene ahí un... La que está patas arriba. Mi abuela, mi abuela tiene una colección. Pero Raquel, tú usas la... Esa que te voy a dar a ti para invitarte a comer. ¡Ejey! ¡Ejey! Mira. Somos muchos, somos muchos. Raquel, no va solo. No va solo. Somos un combo con 47 aquí. Y Jaycee cobre... Come, come y se lleva el bolsito para llevar. Exacto. A poco con pollo. Ok. Vamos a jugar. Bueno, voy a comenzar con la dama. Raquel, ¿cierto o falso? Si tú me contestas correctamente, tienes la oportunidad de coger una llave. ¿Cierto o falso? El escudo de Puerto Rico fue otorgado por la monarquía católica. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Y eso es cierto. Muy bien. Raquel. Raquel, escúchame. Hay 1,400 dólares. ¡Ay, Dios mío! Yo voy a sacar la llave número 16. Esta llave no es. Para ayudarte a ti, ayuda a ayudar a Ginuel. Ahora, la llave que abre el cofre está ahí. Raquel, dime un número. Raquel. Dame la 13. La 13. Vamos a abrir el cofre. 1,400 dólares. Gracias, Rum Tugou. Estoy nervioso. 1,400 de Rum Tugou. Se van. Y... Se van. Se van. No, no es la 13. Voy con Ginuel. Ginuel. Ginuel desde Mayagüez. Ginuel, ¿cierto o falso? Quebradillas es conocido como la guarida del pirata. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Y es cierto. Muy bien, Ginuel, muy bien. Ginuel, escúchame. La llave número 7. Esta llave yo la voy a sacar porque esta llave no es. Ahora, Ginuel, la llave de los 1,400 dólares está ahí. Dime un número, Ginuel. Número 20. 20. Ay, papá Dios. Se van. Vamos a abrir el cofre por... 1,400. 1,400 dólares y... 1,400. 1,400. 1,400. 1,400. 1,400. Ay. No. Ya, 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 ya. Raquel, voy contigo, mi amor. Qué tensión. El municipio de Ponce es el segundo más grande de Puerto Rico en extensión territorial. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Cierto. Y es cierto. Muy bien, Raquel. Raquel, escúchame. La llave número... 18. Esta llave yo la voy a sacar porque esta llave no es para ayudarte a ti, a ayudarla a Ginuel. Ahora, Raquel, 1,400 dólares. ¿Cuál es la llave? Dímelo, Raquel. Dame el 8. El 8. Vamos con el 8. Vamos con el 8. 1,400. 1,400. Vamos con el 8. Y, 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 y. Se van. No, no, no. Ginuel, vamos contigo, Ginuel. Ginuel, ¿cierto o falso? Preparado. Las personas que viven en el pueblo de Cabo Rojo se conocen como caborriqueños. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Falso. Y eso es falso. Sí, porque se llaman caborrojeños. Caborrojeño. Ginuel. Ay, ay, ay. Esto se está poniendo interesante. Ginuel, la llave número 9. Yo la voy a sacar porque esta llave no es. Ay, Dios mío. Ahora. Tiene buena probabilidad, eh. Ginuel. Ay, sí. 1,400 dólares. ¿En dónde está la llave? Ay, sí. Se van para Mayagüe. Está 5. El 5. Ay, 1,400 dólares. 1,400 dólares, Adolfo. Ay, Dios mío. Vamos a ver. 1,400 dólares. Se van, se van, se van, se van. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Le dimos ya. Raquel, esto está bueno porque hoy, hoy a ustedes nada más, una oportunidad más. Raquel, dime una llave, Raquel. Ay, 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 señor. Está decidida, Raquel. ¿La qué? La 4. La 4. Vamos con la 4. Vamos con la 4. Última oportunidad. 1,400. Ay, 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 ay. Y, y, y. No. Jamás. Jamás. Ginuel, tu última oportunidad. Un número. Nos fuimos. Vamos. La 10. La 10. Se fueron para Mayagüe. Anda. Se fueron. La última oportunidad. 1,400 dólares. Se van. Se van para Mayagüe. Se van. Y. Y. No. Ay. ¿Qué número era, Sudeli? La 1. Y la toalla. Sí, güey. Era la 1. Conmigo. Era la 1. Vamos a ver. Eso significa que el miércoles hay 1,600. Era la 1. Ah, ya, ya. Era la 1. Gracias, Raquel. Gracias, Ginuel, por participar. ¿Qué pasó, productor? ¿Qué pasó? Es el cue ahí. Yo sé que no estamos acostumbrados a estos horarios, porque nosotros empezamos a las 8. ¿Empezamos a las 8? Claro. Porque no dijiste ese título de la película de DirecTV. Tienes razón. Sí, del mismo. Entonces, están ahí diciendo la... Ah, pues mire, eso es fácil, mira. El resplandor, por eso era que es finito lo estamos haciendo. Lo hizo excelente. Lo hizo excelente. Porque hizo una escena de la película. Exacto. Excelente. El resplandor. Mi amiga no lo ganó, pero la nena cumplía años y se ganó 100 pesitos ahí. Así que felicidades. Vamos para el 21. No, 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 no. Tenemos a Tatín. Porque hoy queremos que salga a Tatín. ¿Tenemos a Tatín? Sí. Y está con ultraconexión y todo. Ahora sí que sí. Yo sé que hoy sí que sí. ¡Dímelo, Tatín! ¡Dímelo, Tatín! ¡Dímelo, Tatín! Entonces, el borrachito va a pelear con un loco. Y entonces el loco le dice, mira, vamos a jugar. Y él le dice, no, no puedo jugar porque ando con vómitos y náuseas. Y el loco le dice, no le importa, invita a lo que jugamos los cuatro. ¡Wow! ¡Buenísimo, buenísimo! Mira, pero contéstame la pregunta. Sí. Contéstame la pregunta. Es hijo de tu papá, pero no es hermano tuyo. ¿Quién es? Adolfo, Adolfo, contéstale ahí. Está fácil. No es hijo de tu papá, pero... Soy yo. No, no. ¡Eso mismo! Él es hijo del papá, pero no es hermano del... ¡Wow! ¡Eh! Muy bien, Adolfo. Bueno, Adolfo. Antonio Esclín, un saludo. Bendecido. Tatín, mañana te vamos a enviar el iPad para que salgas por el iPad porque ya esto no va a funcionar. Pero mejoró, mejoró hoy. Mira, mira que... Vamos a hacer por primera vez un sorteo que sigue participando por los 22.200. Mira, de todo lo que se está inscribiendo para el sorteo de 22.222 dólares con ese QR code... Con 22 centavos. Exacto, con 22 centavos. Cuéntate. Todos los días vamos a jugar adicional de que ese Día de los Padres, uno de ustedes se va a llevar los 22.222 dólares con 22 centavos. Todos los días de esa misma lista vamos a sacar un participante y lo vamos a llamar por teléfono. Para jugar 21 por 200 dólares. Así que, pero si salen los 200 dólares va a seguir participando. No significa que no vamos a seguir jugando. O sea que va a seguir jugando por los 22.000 pesos. Pero va a tener más oportunidades, así que todo el mundo se inscribe ahí, juega por los 22.222 dólares con 22 centavos y además juega con nosotros el 21. Hoy como es la primera vez, puede ser que tarde un poquitito más. Claro. Si Quique Poncha la... Ahí está. Tan pronto... Josian, porque está supervisando la computadora. Muy bien. Presiona ahí el mouse. La flechita es Josian. Va a salir el nombre. Exacto. Y a esa misma persona llamamos. Esto está bueno. Esto está bueno. Bueno, vamos allá Josian. Si quita el vídeo, ahí está. Ahí está. Ahí está. O sea, Adolfo, se han registrado 14.521 personas. Exacto. Hasta el momento sí. ¡Guau! Miguel Vázquez Montano. Miguel, el teléfono obviamente lo estamos tapando porque está en la parte de abajo. El resto de los datos. Pero Miguel Vázquez Montano te vamos a llamar ahora. Si estás ahí, vas a jugar por 200 dólares conmigo en el 21. Vamos a llamarlo. Miguel, pendiente. Mira, no llamen a Miguel ahora, que después se le llena el teléfono. Miguel, te estamos llamando. Está sonando. Está sonando. Vamos allá. Vamos allá. Ok. Vamos a ver. Vamos, Miguel. Vamos a ver. Esto está bueno. Oye, son dos oportunidades. Dos oportunidades. Gigantesco. Vamos a ver. Está sonando. Ponme la sonora aquí, Joey. Joey. A ver si se puede. Vamos a ver. O sea, Alex, para estar claro, va a jugar 21, pero como quiera tiene la oportunidad de llevarse los 22,222,22 centavos. De todos los que se inscriban para jugar vos por los 22,222 dólares, también van a tener la oportunidad de jugar conmigo 21 todos los días hasta el Día de los Padres. Espectacular. Espectacular. Ok. Está por ahí. Cuéntenme. Vamos a ver si Miguel aparece. Miguel. Están. Está. Ok. Están tratando de conseguirlo. Esto está bueno. Todos los días. Así que va a tener doble oportunidad. Y si usted quiere jugar 21, dele ahí al QR code. Inscríbase. Inscríbase. Wow. En 10 minutos entraron. ¿Cuántas? 14,000. 14,000. Porque ahí va diciendo el número que es. Wow. Ahora sí. Mi amigo. Buenas noches. Buenas noches. Sí. ¿Quién me habla? Ah, la esposa. ¿Cuál es su nombre, mi amiga? Wander y Sarri. Mi amiga, estamos acá. Ya le explicaron que estamos en vivo en el programa Puerto Rico Gana, ¿verdad? Que usted se inscribió o su esposo se inscribió, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Usted se esperaba que le íbamos a llamar hoy? Puede escuchar por el teléfono. Ok. Escúcheme por el teléfono y baja el volumen del televisor completo para que no haya un delay. Ok. Ok. ¿Perdón? Ahora sí. ¿Me escucha? Bajó el volumen, ¿verdad? Sí, le bajó el volumen. Ok. ¿Usted se iba a imaginar que le íbamos a llamar hoy mismo para jugar 21? No, no me lo imagino. ¿Ustedes de qué pueblo son? ¿Perdón? ¿De qué pueblo son? ¿De qué pueblo? Sí. Lares. De Lares. Muy bien. Mira, mi amiga. Yo voy a jugar el 21 contigo. Yo tengo tres montoncitos de cartas. ¿Qué montón tú quieres jugar? ¿Con el de Stephanie, con el mío o con el del medio? Con el del medio. Con el del medio. Vamos allá. Ok. Vamos a jugar el 21. Vamos allá. Primera carta para mi amiga que está representando a... Ponme ahí el nombre. A Miguel. A Miguel. ¿Al esposo? Sí. Ahí está. Se llama Miguel. Miguel. Primera carta para mi amigo. Por 200 dólares. Un 6. Un 6. Muy bien. Segunda carta para nuestros amigos. Es un, un, un. Un 5. Un 5. Tiene 11. Mi amor, ¿tú quieres otra carta? ¿Tienes 11 hasta ahora? No. ¿Sí? Una más. Dale. 3, 2, 1. Un 9. Tiene 20. Anda. Mi amor, ¿te quieres quedar en 20 o quieres una más? Perdón, sí, te quiero una más. ¿Cómo? ¿Te quieres quedar en 20 o quieres una más? Que se me quedó en 20. Me quedo ahí. Yo pensaba. ¿Te has asustado? Me asustaste de momento, Miguel. Ok. Ahora voy a jugar yo contra ti. Primera carta para Alex y Jay. Ella tiene 20. 9. Un 9. Anda. Segunda carta para Alex y Jay es un, 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 un 10. Tiene 19. 19. Y tú tienes 20. Y yo tengo que jugar. Sí. Próxima carta para Alex y Jay es un, tres, dos, uno. Un 2. ¡Ay, Dios mío! ¡Señores y señores, le ganaste! ¡21! ¡No puede ser! ¡Le has ganado! Pero, Jay, ¿y cómo va a ser? ¡Le ganaste! ¡El productor está contento! ¡21 y ella 20. ¡21 y ella 20! ¡Ay, mí, madre! Miguel, gracias por haber participado. Vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana. ¡Wow! ¡Excelente, excelente!